Algunos famosos piensan que pueden hacer lo que quieran y que jamás van a tener consecuencias, pero eso no funciona así. Y muchas veces a la mala han tenido que aprender que el hecho de ser famosos no significa que puedan hacer y deshacer a su antojo. Aquí en el escáner te presentamos a cinco famosos que pagaron un alto precio por sus errores. Algunos de ellos son famosos por el trabajo que han hecho en televisión, pero otros se hicieron famosos simplemente por las terribles cosas que hicieron. Javier Alatorre. Él ha sido uno de los periodistas con una intachable carrera en el mundo de la información. Ha estado al frente de hechos de Azteca 7 y siempre ha contado con el apoyo de la gente y con total credibilidad de su público. Pero él mismo arruinó todo lo que un día fue. Resulta que con el tema de coronavirus, Hugo López-Gatell ha estado al pie del cañón a diario, dando las cifras de las que tiene conocimiento y haciendo muchas recomendaciones hacia la población para evitar más contagios. Pero de repente, en el noticiero, Javier Alatorre tomó por sorpresa a todos los televidentes cuando dijo este comentario. Como todas las noches, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. Era obvio que ese error le costara muy caro, pues muchos lo tomaron como una invitación a no hacer caso a las medidas que López-Gatell le está dando a la población e inmediatamente fue tendencia en las redes sociales, además de ser protagonista de cientos de memes que compartieron los fans. Y aunque su comentario realmente se refería a que los gobernadores de otros estados han desmentido las cifras de Hugo López-Gatell, la gente no le perdonó su grave error. Fue tachado de irresponsable por hacer esos comentarios en plena contingencia, cuando los contagios han crecido, y lo peor, cuando el COVID-19 ha cobrado la vida de muchas personas en diferentes partes del mundo. Pero Andrés Manuel lo defendió, diciendo que Javier Alatorre había cometido un grave error en sus comentarios, que fue una actitud no bien pensada, pero que todos cometemos errores y no se le debía juzgar. Después, la Secretaría de Gobernación lanzó un apercibimiento a Televisión Azteca para advertir de las consecuencias legales por sus acciones. Y entonces Javier Alatorre publicó un mensaje en Twitter que decía Reconozco al presidente López Obrador por su defensa permanente de la democracia y la libertad. El mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días para salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México. También en pleno noticiero dijo que en hechos se hizo la invitación a que no se hiciera caso a las cifras marcadas por López-Gatell, más no que se hiciera caso omiso a las medidas sanitarias, pero ya toda la noticia había corrido rápidamente. Sergio Goyri es un actor que siempre ha sido el villano de las telenovelas, y esta vez no fue la excepción. Resulta que Yalitza Aparicio, que participó en la película Roma, estaba nominada al Oscar por su actuación. Cabe mencionar que ella era maestra de preescolar y que no tenía nada que ver con la farándula, hasta que esa magnífica oportunidad se le presentó y recibió muchos premios por su participación. Viajó a muchos lugares e incluso conoció a muchas personalidades de Hollywood. Así que era de esperarse que uno que otro sintiera esos celos profesionales, y entre ellos estuvo Sergio Goyri. Y es que estando en un desayuno con otras actrices y actores, la novia de Sergio Goyri hizo una transmisión en vivo, y al fondo se pudo escuchar que el actor dijo que vengan a nominar a una pinche india que dice sí señor, no señor, y que la metan a una terna la mejor actriz del Oscar. Obviamente muchos mexicanos se fueron contra él, haciendo memes y recordándole sus inicios. Así que ante las críticas que sufrió en redes, Sergio Goyri decidió brindar disculpas a Yalitza, y dijo que estaba muy orgulloso de ella, y que una mexicana estuviera nominada era un gran honor. Pero eso no fue todo, sino que Yalitza le contestó con mucha elegancia, yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña, y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras, tachando de ignorante al actor, pues él la llamó india, no indígena. Y además de quedar muy mal frente a sus fans, Telemundo lo despidió, pues lanzaron un comunicado en el que decían que no iban a permitir que ninguno de sus colaboradores hiciera comentarios clasistas ni racistas. Y le pasó todo esto por sus celos profesionales. Pablo Lyle. Él, como todos los demás, cambió su destino en un segundo por tomar una mala decisión, pero a diferencia de los demás, él fue procesado legalmente. El 31 de marzo del 2019, Pablo Lyle se disponía a ir al aeropuerto de Miami con su familia para regresar a México. La camioneta la iba manejando el cuñado de Pablo, así que en el trayecto la camioneta se metió en el camino de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años de edad. Así que él muy molesto se bajó de su vehículo para reclamar, pero al ver que no bajaban las ventanillas, solo las golpeó y se regresó a su auto. Así que el cuñado de Lyle se bajó y le reclamó, solo cruzaron palabras y regresó a la camioneta, sin darse cuenta de que Pablo se había bajado. Y no solo le reclamó al señor, sino que hubo contacto físico, por lo que Juan Ricardo quedó en el suelo inconsciente, mientras que Pablo y su cuñado llegaron al aeropuerto donde los detuvieron. Y por ese arranque de ira, Pablo Lyle está enfrentando un proceso legal que ya lleva más de un año y que en un principio le dieron libertad condicional, sin poder salir de su domicilio. Después de muchos alegatos, sus abogados lograron que el actor pudiera salir de su departamento pero con rastreador digital. Lo cierto es que Pablo sigue luchando porque lo dejen trabajar en México, ya que sus ahorros se están terminando y no tiene dinero para pagar a sus abogados. Además de que aún no se dicta su sentencia final, pues podría enfrentar hasta 15 años de cárcel. Así que de no haber seguido su enojo, Pablo estaría libre y trabajando en las películas con las que ya tenía contrato. Juan Soler. Él conoció a Maki Soler en el año 2002 y en el 2003 se casaron en México. Después tuvieron a sus hijas, por lo que Maki dejó de lado su carrera como actriz para dedicarse por completo a sus hijas. Después se mudaron a Miami porque Juan Soler firmó con Telemundo y desde entonces Maki vive allá. Ella regresó tiempo después a la televisión en Estados Unidos y Juan Soler regresó a México por contratos que tenía. Fue ahí cuando la relación se empezó a quebrar. Pues Juan quería que Maki y las niñas se mudaran con él a México, pero ella estaba teniendo éxito en Estados Unidos. Además de que una de sus hijas debe permanecer a la altura del mar debido a una complicación en su salud. Así que Juan Soler y su esposa solo se veían los fines de semana y si él tenía trabajo, pues ya tenían que esperar hasta la siguiente semana. Algo que no fue nada bueno para la relación. Y era casi lógico que Maki no quisiera arruinar su regreso a la pantalla chica porque ya se había ausentado mucho tiempo. Pero la actitud de Juan Soler no fue de apoyo para Maki, sino todo lo contrario. Él quería que su familia estuviera en México a como diera lugar y Maki no lo aceptó, así que todo eso provocó su divorcio. Él dijo que prefería vivir en México y si su esposa no quería, pues era mejor que se divorciaran. Pero después el karma se hizo presente, pues en diferentes entrevistas dijo que estaba viviendo solo como perro, que nadie se preocupaba realmente por él. También ha dejado ver que él quiere reconquistar a Maki, pero sus sueños se vinieron abajo cuando ella anunció que tenía novio, un empresario a quien por cierto ya terminó. Héctor Soberón también pagó muy caro su error. Michelle Viet y él se conocieron en las grabaciones de la telenovela Mi pequeña traviesa en el año 1997, pero hicieron público su noviazgo años después, algo que fue un escándalo total, pues ella tenía 16 años y él tenía 31. En el año 2002 se casaron en las playas de Puerto Vallarta, pero un año después de nuevo estaban bajo los reflectores, pero ahora por su separación. Y es que Héctor Soberón dijo que Michelle le había sido infiel y meses después se filtró un video donde aparece la actriz en situaciones bastante privadas con otro hombre, así que el escándalo se hizo aún mayor, por lo que la prensa inmediatamente volteó a cuestionarla y a señalarla de lo peor, así que ella prefirió huir de todo eso y se fue del país, para que la prensa no la persiguiera. Años después, ella dijo que en esa época se había dado cuenta de que Héctor le había sido infiel con nada menos que Gretel Valdés y que para que nadie supiera la obligó a abortar. Obviamente Héctor Soberón ha negado que él haya sido el que filtró ese video, pero nadie le creyó y su carrera se vio muy afectada, al grado de que ya no lo llamaban para hacer telenovelas y poco a poco lo fueron olvidando. Ahora él tiene un empleo de salvavidas de un parque acuático en Florida y también intentó ser chofer de Uber, pero no fue la mejor experiencia que haya tenido, ya que los usuarios que lo reconocían le preguntaban por su pasado. Ahora que has escuchado el karma que tuvo que pagar cada uno de estos famosos por sus errores, ¿crees que fue suficiente o que aún les falte por pagar? ¿De quién te sorprendió más su historia? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda darle clic a otra de nuestras notas para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!